¿Qué onda banditas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogazón desde Black Monkey. Estoy aquí con mis co-hosts de Vilex. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estoy muy contento. Y Quizler de BornMX. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. En el capítulo de hoy tenemos un invitado especial. Yurbo y bienvenido al Breakdown. ¿Cómo estás? No, venga, venga. Ah, no mames. Sí, dos contra dos. Vamos a ver. ¿Vives aquí o? No, en Monterrey. Yo pensaba que vivías aquí. Nací aquí, pero vivo allá de toda la vida. Ah, ¿no naciste en Monterrey? Es una pregunta para después. Un chilango auténtico. Eso, eso, eso. Nosotros norteños hemos tenido en el Breakdown, ¿no? Hemos tenido menos de los que deberíamos de tener. De hecho, deberíamos de tener en su gran mayoría norteños y la menor cantidad posible de otros lados de la República. Tenemos que ir a hacer el pop-up a Monterrey. Sí. Traer a Puro Regio. Sí, el pop-up así en el Café Iguana, ¿sabes? Así de que Breakdown en vivo. Siempre están diciendo que, por ejemplo, todo, o sea, normalmente aquí siempre hablamos de género urbano, pero luego también hablamos de electrónica. Y algo que siempre platicamos es de que toda la escena está urbanizada aquí en Ciudad de México. Pero yo tengo una pregunta, güey, de la gente precursora de la electrónica, de DJs mexicanos. ¿Quiénes se te ocurren, güey? ¿Y sabes de dónde eran? O sea, de cuando yo estaba todavía con, pues, estábamos nosotros y, pues, digo, Jessica lleva desde entonces hasta ahorita y hasta ahorita está que, pues, teniendo resultados cabrones, güey. O sea, que ellas, yo creo que ahorita ella es como la punta o la líder del, del bass music. Ok. Que es como en lo que nosotros estábamos, ¿no? Sí. Este, pues, tiene esa gente como Picktoman Collins, este, que es raza que ha estado desde entonces también. ¿De oro era de México? Es mexicano, pero, pero, o sea, no estoy 100% seguro si es, este, si yo de que el micrófono. Pero no estoy 100% seguro si, si ha vivido o si es Tex-Mex o, mira, le importa la, la bandera mexicana, güey, tú sabes que eso es lo importante, ¿no? A final de cuentas. Y realmente. Es cumbia, es raza, güey. Sí, o sea, y realmente en el pop creo que sí no está como que muy centralizado en ninguna parte del país. O sea, creo que, o sea, si piensas de que, no sé, Rake es de Mexicali, según yo. Este, no estoy seguro donde sea Camila, este, Monterrey, no sé, tenemos de Carlos Claxons, tenemos, este. Keniaos, ¿de dónde es? Keniaos es de Mazatlán, ¿no? No sé. Ah, sí. Ok, ok. O sea, pero sí siento que hubo una ola de tu generación, en específico de sus dos generaciones, de Regios haciendo EDM, ¿no? Pues que siempre hemos sido punteros del país. Yeah. Sí, no, o sea. No me acordaba, güey. O sea, el tribal de Monterrey se le puede considerar como en extranjera, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, estoy también. Ah, la b***a, güey. Sí, sí. Que de hecho, este, según se iban a volver a juntar, ¿no? No tengo entendido, o sea, de que. ¿Quién es, güey? El tribal de Monterrey. Ah, ¿neta? En algún momento, según yo, se iban a regresar. Uf. Eso también ya pasó mucho tiempo. Yo, digo, sé que, o sea, Otto, Eric, o sea, ya todos traen como que su propio vibe. Como triba. Ajá. Sé que Otto trae un proyecto más con él, con él, con otro chavo. Pero, digo, o sea, la verdad, yo también les perdí muchísimo la huella, pero sí son precursores bien cañón, o sea, del sonido, de la combinación de géneros, de traer como la música mexicana. De intentarlo. De intentarlo. Sí, sí, sí. Oye, intentarlo. Sí, sí, exactamente. Nice, nice. Sí, bien, bien. Mucha gente empezó a conocerte a ti por boombox cartel, pero, o sea, ¿cómo fueron tus inicios realmente en todo este pedo en la música, güey? ¿Qué fue lo primero que hiciste? O sea, lo primero que hice como en conciencia, o lo primero que yo, o sea, ¿cómo empecé con la música? Yo creo que como quieras tú. Es que yo empecé con la música a los cinco años. Ya, ya, ya. Y no me acuerdo, pero sé qué pasó. Tengo fotos y mi papá es director de orquesta, entonces me metió a clases de piano. Ya. Entonces ya muchos instrumentos durante mucho tiempo. Empecé a ser DJ como a los 15, más o menos. ¿Por qué empezaste a ser DJ? Pues porque me gustaba la electrónica. Tenía compas que eran DJs y yo decía, ¿qué pedo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se le mueve? ¿Cómo se hace eso? Y literalmente fue como, ok, aprendemos. Me enseñó uno de mis copas que ya aprendí. Y el siguiente paso era, ¿cómo haces las canciones? Y eso, digo, fue un año de diferencia, o sea, de entretocar. Y y ya, o sea, a los 16 empecé con este pedo. Qué chingón. Desde acá para acá, desde allá para acá, ha sido puro, pues, aprender, güey. Oye, ¿y hay algún DJ que a ti te haya marcado así o que te haya hecho querer ser DJ? Pero, ¿DJ nada más o de que...? En ese primer inicio que me platicas. O sea, Skrillex es el papá de los pollitos. ¿Quién no ha venido el Breakdown y no ha dicho que Skrillex? Sí, no, claro. También, o sea, ya después, o sea, porque primero como que me enverga, ¿no? Con este pedo, con este... lado de la electrónica. Y pues luego también tienes a los Avichis, los Uyghis, los Mafia, los no sé qué. Y luego todavía fui a aprender un poquito más y abriendo un poquito más el panorama y empecé a aprender de los Diplos, los, este... O sea, todos los productores que hay, güey, que no nada más se dedican a la electrónica, ¿no? O sea, que hacen de que... Las rolas de Beyoncé, las rolas de Ed Sheeran, las rolas de tal, de tal, de tal. O sea, y ahí es como que donde yo ya entendí que la producción musical no era únicamente para ser DJ e ir a tocarte al Tomorrowland o al EDC o lo que sea. O sea, es como de que es una cartera de posibilidades enorme y, 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 pues ahí es donde como que dije de que, ok, este pedo está más chido de lo que pensé. Sí. Ahí va mi primer pick. Ajá. Es Skrillex o Diplo como productor. Es buen pick. Está muy fácil, güey. No, güey. Está muy fácil, güey. Es Skrillex, güey. Yo tengo mi teoría de que ha hecho más por lo que actualmente suena Diplo que Skrillex. Cuartos declaraciones. Y yo la suelto así de gratuita y me voy a ir contra toda la gente que ya agarramos fans de Skrillex durante ocho capítulos. Es que entiendo lo que te refieres, güey, pero, pero también, o sea, Diplo, es más, ahí te va. Para mí, y como yo lo viví como en ese momento, este, muy de primera mano, Skrillex como que empezó su, su comunidad un poco después de que Diplo, eso sí, Diplo empezó con Matt Deeson, te hace un putazo, güey. Hace un vergo. Y tú estuviste firmado en Matt Deeson con Boombox, ¿no? Ajá, justo, justo. Estuvimos dos años firmados, un rato más. Creo que, inclusive, las últimas rolas, probablemente algunas salieron a través de Matt Deeson. No me acuerdo. Pero bueno. Sí, entonces, como que, por ese sentido de que, a ver, Diplo, las Matt Deeson block parties, todo ese pedo, güey, de, de, inclusive, Toy estaba codeándose con Diplo. Sí, sí. Puta, años antes de que, a mí se me ocurriera de que agarraron una torramesa, ¿sabes? Entonces, como que sí, o sea, cuando Diplo estaba haciendo este pedo, Skrillex estaba haciendo de que todo el post-hardcore, de From First to Last y ese pedo. Y creo que el boom de Skrillex fue más rápido, pero Diplo supo crear como esta comunidad, güey, enorme. Entonces, yo creo que también va de la mano su éxito de ahorita. Y lo, pues, lo importante que es en, en la escena tanto de la producción musical como de la electrónica, como DJ y como personaje, porque se hizo amigo de todos, güey. De hecho, yo tengo un pic, voy a rehacer tu pic. Ah, pues solo mi madre. Sí, o sea, es que creo que con este me haría más lógica y ahorita ustedes me dicen. A ver. ¿Qué DJ ha producido mejores rolas? O sea, ¿y qué hits? ¿Calvin Harris o Skrillex? ¿Con quién se quedan? Hits. Hits. Ajá, ¿qué hits o canciones? Canciones que son hits. Es que las dos son géneros tan distintos y cosas tan distintas que para mí definitivamente, o sea, no te puedo dar como uno del otro. Es que creo que... Calvin Harris hace hits pop. Ándale. Y lo hace como Calvin Harris. Pero también lo he hecho con Justin, Por ejemplo. Sí, y con Diplo, güey. Y con Jack Q. Ajá. Y Major Lazer. Sí. Ah, justo. Y el SD. Uy, también qué proyectazo. Sí. Siento que justo con Major Lazer como que hay un sonido como 2014, no sé si tal vez un poquito antes, que es como esa línea que yo encuentro entre el EDM y luego empezar a escuchar Urbano. Ok, sí. Y siento que ahí hay como un caminito que trazó Diplo solito con Major Lazer y demás y luego que ya todos nos acostumbramos de Moombatón a reggaetón y de reggaetón a demás. Sí, y como ya llevándolo a la onda de que festivalera, de que Pari, tipo Yellow Clough y todos esos güeyes. Muy del trip, ¿no? Ajá. Similares. Yo, algo que se me hace muy interesante, sobre todo con estos picks, agarrando a Skrillex y a Diplo y poniendo a nuestro invitado también como en esos tres, creo que los tres comparten en que son artistas que han vivido muchas vidas musicales. O sea, decir, de Skrillex que pasa de la banda a tener el proyecto con Jack Q, a ser productor. Lo mismo con Diplo que tiene Diplo, Major Lazer, Madison, LSD, Thomas Wesley. O sea, y tú también... Lo de Country. Ajá, sí, exactamente. O sea, tú también, o sea, como Your Boy, o sea, pues no solamente desde la parte de Boombox, sino en tu proyecto como DJ, en la parte en que ya eres Your Boy, pero estás haciendo remixes y cosas en electrónica. En la parte, dices, oye, voy a hacer cumbias, luego voy a hacer cosas más pop, etcétera. O sea, tal vez, ¿cómo pudieras describirnos esas diferentes vías artísticas que has vivido? O sea, como cada una o como el motivo o razón. O tal vez, ¿cómo has sido vivir estas diferentes vidas? O sea, pues es... ¿Qué te ha llevado uno a la otra? O sea, para mí fue como, o sea, en el momento en el que ya me separo de Boombox, fue como muy importante para mí como pues este pedo de reinventarte, ¿no? O sea, como buscar alternativas, seguir aprendiendo más que nada porque, o sea, digo, si sigo aprendiendo como todo lo de bass music, ahorita lo tengo más calmado. Pero como que yo quería aprender a estar cantando y escribiendo, digo, perdón, o sea, ser cantautor. O sea, ¿qué se requiere para ser cantautor? Y fue exactamente en pandemia, entonces tuve mucho tiempo para meditar ese pedo, güey. Como que, ¿de qué manera lo puedes mantener interesante para ti mismo, para no aburrirte, para como, o sea, son vertientes, no a final de cuentas, son como diferentes personalidades de la misma mente y, o sea, creo que a mí me mantuvo sano poder, o me mantiene sano inclusive todavía, poder hacer mis cosas, o sea, las cosas que son como por diversión o el álbum, que es como un proyecto aislado, como muy conceptualizado o de que estar trabajando en producciones para otras personas o irme a tocar a un lado de DJ o irme a tocar un set acústico aquí, o sea, sabes, como que todo eso para mí es como las múltiples facetas. No te causan conflicto uno con la otra, es decir, de que, ay, quisiera deslindarme más de esto o quisiera que esto estuviera más al forefront, como por así decirlo, o sea, porque son mundos completamente diferentes también todos, o sea. Sí, mira, últimamente he llegado como a este, a esta realización, o a esta paz de que no necesito ser un artista conceptual para poder como estar feliz, salir adelante, etcétera, etcétera. creo que si una de las cosas que me caracteriza mucho a mí como productor, no tanto como persona, pero como productor, porque de persona soy de la verga, pero como productor es que soy muy versátil, voy a aprender muchas cosas durante 16 años, 15 años que he estado produciendo, entonces, creo que eso yo lo puedo mostrar de la manera que se puede sacar una rola de indie rock, puedo sacar una rola de disco house, puedo sacar una canción de trap, puedo sacar esto, puedo sacar esto, y al final de cuentas, la gente que escucha mi música, tal vez no todos escuchan la de trap, tal vez no todos escuchan la de indie pop o la de indie rock o este rollo, pero reconocen o saben en el momento en el que lo escuchan que, pues es parte de mi identidad y tal vez no es sónicamente similar, pero es como parte de mi brand. Sí, claro, te ayuda a construir tu sonido. Si eso es mi brand, güey, o sea, que como el pedo va a ser versátil o va a ser todo como lo estamos diciendo de Diplo ahorita, pues güey, soviet, la verdad me lo estuve pelando mucho tiempo como para de que, no, es que yo me voy a dejar esto, yo me voy a dejar esto, voy a hacer todo, güey, ya. Y también creo que a la gente le encanta poner en cajitas de, no, él es DJ, no, él hace tal, es tal, tal, güey, creo que está súper cool que puedas tener influencias de todos lados y eso construye un sonido bien interesante que podamos escuchar en tu música. Sí, tal cual. Oye, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de toda esta parte y faceta donde fuiste DJ, para ti, ¿cómo fue? Ahorita, yo no tengo mucho contexto de eso de que comentaste que tú estabas en Estados Unidos, ¿no? Estaba. Por ejemplo, ¿fue difícil esa parte de separarte de Boomboxcártelo? ¿Cómo lo viviste? Fue como, eh, lento, o sea, al principio, o sea, pasa lo de que me deportan de Estados Unidos y, eh, pues continúa el proyecto, ¿no? Seguimos sacando música, sacamos el segundo cartel EP, todo ese rollo y, este, pues yo no puedo ir a muchas presentaciones, ¿no? También, una de las razones por las cuales no hicimos público como inmediatamente este pedo de, ah, pues deportaron a este güey, era más que nada porque es como, ah, los güeyes que tienen como su branding súper mexa, güey, y al mexicano no lo deportaron, güey, me deportaron por permisos de estancia, no por andar haciendo cosas ilícitas, ilícitas, sí, 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 pero me encantaría tener una historia más chida, pero sí, pero sí, entonces, o sea, fue como lentamente fue, eh, habiendo más distancia, digo, también fue cuando salió Splice, entonces, todo ese tema de la colaboración, de, ah, te mando la sesión, me mando la sesión, y así, pues se podía bastante más, fácil o más como user friendly, entonces, yo creo que eso ayudó bastante a como poder consolidar muchos de los proyectos que teníamos en ese momento, pero no le quitaba el hecho de que yo ya, o sea, ya no estaba ahí, era muy difícil, él venía de que una semana y trabajábamos de que toda la semana, y luego, pues no podía estar como dentro de un mes y medio porque, pues giras, etcétera, etcétera, pero, no le quita el hecho de que, pues, se va perdiendo esa, pues, esa conexión, esa magia, güey, y, pues, tristemente llegó al punto en el que, este, ya era momento de, pues, de darle para atrás, sí, claro, entiendo, sí, o sea, no, no es, no, ahorita de que todavía sigo produciendo con él ciertas cosas, ya completamente, o sea, es su proyecto, pero, sí, a veces de que vine a Monterrey y una vez fui a Los Ángeles el año pasado y estuvimos produciendo, o sea, de que no hay Bad Blood, nada más, pues, fue ese pedo de, de la distancia, güey, la verdad. Que les tocó hacer la canción de Anuel, ¿verdad? Sí, güey, esa precisamente fue así. Ok, ok, produciste, llorando en un Ferrari de Anuel. Él es súper Anuelito, ¿sabes? No me das eso porque eres un marido. ¿Y a qué huele? Pero sí, tuviste la oportunidad. No, no, no me tocó, no, yo todo eso lo hice desde mi, o sea, yo estaba en mi depa, güey. Ya. Pero, o sea, Américo conoce a EQ, que es, creo que el ingeniero de Anuel. Sí, sí, sí. Sí, conoce a EQ, güey, y, pues, no sé, como que en una de tantas estaban buscando un sonido muy específico para esta canción, que es obviamente un poquito más electrónica. Sí. Se la manda a Américo y, pues, Américo como como, ay, es que lo extraño, güey. Américo, pues, le mueve, me pasa los stems, yo le muevo también, hay un cachito. Tú sabías que era Anuel, ¿no? A ver, escuchas la voz y es súper obvio, no, 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 o sea, igual me dijo desde un principio de que era una rola de Anuel, ¿no? Y de qué vato, pues, send it over, o sea, de que hay que darle en su madre y hay que conseguir el placement, güey, o sea, que nuestra versión o lo que hagamos nosotros de participación sí quede, porque esto es big fucking deal. Sí, claro, claro, claro. O sea, y también, digo, eso fue algo que gestionó Américo, pero imagínate que a mí me cae del cielo eso y digo, güey, qué cabrón, o sea, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y hay que hacer todo lo posible por de que neta partir madres con lo que enviamos. De hecho, esa canción de las leyendas nunca mueren es de las canciones más queridas del álbum, entonces que la chamba quedó bastante bien. o sea, ya después me enteré que fue el focus track del álbum. Ah, ok. No fue de los primeros sencillos, pero fue el focus track ya cuando sale todo, ¿no? Sí, de que fue de los primeros sencillos, ¿no? Que le sacaban video y todo. Sí, que de hecho en este video sale el mismo coche en el que, o sea, el de Karol G, ¿te acuerdas? En su primera canción, ¿puntos? Ajá. Ahora se cuenta, no me acuerdo bien, ahorita me dicen. Es el mismo video que en ese video. Sí, 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 es el mismo carro. Es el fan número uno. Eso está, ya estás de novia loca. Literal, no, o sea, Karol G cuando ahí ni eran novios, güey, salen ese coche y creo que llorando en un... Salen el mismo. No, me estoy confundiendo, no, olvídalo, güey. No, he estado cabrón, pero bueno, aún así está cabrona. No se me hizo bien chistoso porque no recuerdo si es, creo que es una entrevista con Molusco, que Molusco le está preguntando a Anuel de Llorando en un Ferrari, que oye esa canción, ¿cómo es con ritmos, electrónicos? Y Anuel dice algo así de que, mira, es que yo pedí que me tirara un ritmo de Justin Bieber. Yo escucho la canción y es una canción de Justin Bieber. ¿Y si te suena Llorando en un Ferrari? La de, digo, este... Yo creo que como lo que produjo Jack Yu, tal vez, como esa onda. yo lo sentí como por eso, digo, toda la composición como que me arrojó mucho para lo que se hizo. Este, inclusive, escuché versiones anteriores ya después porque precisamente no quería escuchar nada para no, como sesgarme, ¿no? A una idea o encasillarme. Este, y toda la gente que había pasado como por la idea, todos habían como encontrado la misma respuesta, ¿no? O sea, como este pedo de agarrar las vocales, distorsionarlas, filtrarlas, de que... Pero con una de las melodías del precoro, o sea, ¿sabes? Como que te arroja muy como intuitivamente como productor a eso, especialmente cuando no creas tú la canción, ¿no? es básicamente estás como remixiando las cosas que te están dando. Claro. Pero creo que, pues, no sé, nos tocó hacerlo de la manera más chida, güey, y se colocó, güey, la verdad fue súper chido. Oye, y... Ah, perdón, disculpa. No, nada más rápido que de que ya después me enteré que había mucha gente detrás de la producción, este... Más de las que yo pensé, güey. Ok. De que muchas más de las que yo pensé, pero, güey, o sea, eso también ya lo vimos en múltiples álbums, güey. Especialmente, güey, siempre me voy a acordar, güey, Travis Scott con la de... ¿Cómo se llamaba, güey? La... ¿De cuál álbum? Cántala. Cántala, a ver. No, no. Es que no traigo mi autotune. Sí, ya me sentí. ¿Cómo era el cover de la canción? La cabeza dorada, güey. Ah, Astroworld. Astroworld. sí, 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 hacen en Spotify de que scroll, 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 scroll los productores, los compositores, es de que, ah, bueno, no tantos, pero había muchos, güey. te metes a ver un Balvin y 30, y está chido, güey, también creo que hay que normalizar el tipo de cosas. eso es lo que toma de que hacer un hitazo mundial, güey, claro, güey, el soviet. Y al final el día hay chumba para más gente, ¿no? Exacto, al final el día no está mal. No, al contrario, yo creo que, o sea, y esto creo que es algo que está chido tocar también contigo, güey, como productor, hay mucha, y también como con tu proyecto, hay mucha gente, güey, que le puede tirar a un artista de, ay, no, tal vez no solo escribe nada más él, güey, tiene a su gente escribiendo con él, al final de cuentas, pues, güey, es un producto en la industria musical y está chido, no tiene nada de malo. Ahorita una pregunta, güey, has estado en un chingo de festivales, ¿cuál ha sido la persona que has conocido que más te ha impactado, güey? O sea, que como que, de qué manera, o sea, de que guau. De que digas, que transmita acá una obra perra. Una vibe acá, muy carona. Sí, 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 sí. A ver, déjame, déjame lo pienso. O sea, algo que sí, digo, respuesta inmediata, güey, la verdad, Diplo tiene como una personalidad muy cagada, güey, pero es como de que es muy serio, güey, pero es muy cagado. ¿Cómo puede ser cagado y serio? O sea, es como, es como Rodri. Ándale, es como Rodri. Es como de que, it's just funny, güey, o sea, pero, o sea, alguien específico que su vibe de que, eh, fue hace tanto, güey, de que ese trip de que ellas giras, güey, de verdad no me acuerdo, no tengo nadie en mente. Voy a reformular tu pregunta ya que tú reformulaste una. Ay, el quiz, bueno, yo. ¿Cuál crees, o sea, desde que empezaste a producir música hasta ahorita, tu momento más Marta y Gareda, güey? ¿De qué dices? Marta y Gareda, chingados pasó esto. Este, güey, es que estas preguntas me las mandan antes, güey. Situaciones, güey, para pensar, bueno, bueno, más bien, acuérdate, uno estaba en un restaurante en Los Ángeles, güey, y de que me resbalé y me caí, güey. No, la verdad no sé, güey, esta sí está súper de, me tengo que sentar, creo que de huevos. Ok. Lo platiqué con, con alguien recientemente, en los últimos de que dos, tres meses y hasta me acuerdo que, con mi novia ya, y hasta yo le dije que, al Chile no sé, güey, no sé cuál es mi momento más Marta y Gareda y ella me dijo como cuatro, güey, y yo de que, gracias. O sea, el más cabrón, bueno, al día de más cabrón. Y ahorita no me acuerdo. En el estudio, la colaboración más perra. En el estudio, la colaboración más perra, güey, ha sido con, una vez que estaba, estaba en Australia, este, más, más que más perra, la colaboración fue como, sentarte con alguien que dices, de que no mames la manera de trabajar de esta persona, o sea, y la efectividad, este, y la musicalidad, y como que todo el, lo que pueda aportar en una sesión, son unos güeyes de Australia que se llaman Slumberjack, que es fecha que siguen sacando música, son más Underway, la verdad, este, pero pues se codean ahí con, el What's O Not, y con Flume, y todos esos güeyes, ¿no? O sea, que los, los duros de, de Australia, de la electrónica, y, o sea, cuando me senté con ellos a trabajar, este, en específico uno de ellos que se llama Morgan, es, o sea, la manera en la que producía su workflow, como toca el piano, y todo esto, o sea, dije que güey, o sea, este vato está desperdiciando su vida haciendo música electrónica, güey, o sea, de que es un crack, o sea, eso es como que, un recuerdo muy, que todavía de repente, o sea, se me viene a la cabeza y digo, wow, o sea, yo quiero poder llegar a ese nivel, en un estudio. Qué chido. Yo, yo algo, se nos fue, esto lo quería preguntar después de lo de Anuel, pero también si pudieras, o sea, decirle al público también, algunas producciones en las cuales te has involucrado, y las cuales, tal vez tú te sientas orgulloso de decirle que, no mames, fui parte de esta rola, o sea. Sí, pues bueno, obviamente la de Anuel fue súper cool, este, todo así como unas cuantas, y luego te voy a decir una que tiene una historia muy padre, muy cagado, güey. También, tra, 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 con los guetos, güey, o sea, fue, ahí sí, todo y como, me habló, Kylie, se armó, puse dos, tres pincelazos, güey, y la neta, fue como que, pues qué chido, ¿no? poder participar en esa rolota, en esa, es más, ya me acuerdo, tengo dos historias de dos colaboraciones muy cagadas, es más, mejor vamos a brincar a esas, hay muchas, hay muchas, pero no me acuerdo, están buenas, pero no te voy a contar la que sí salió, y luego la que no salió, ok, la que sí salió, es una rola de R.L. Grime, una vez vino Diplo a un concierto de Major Lazer a Monterrey, probablemente también aquí en Ciudad de México, pero cuando fue a Monterrey, estábamos en la van, lo llevamos, Américo y yo, al Estadio Tigres, está todo chido, creo que cuando íbamos de regreso, me dice de que, de que oye, ¿en qué has estado trabajando? y no sé qué, total le mandé, le pasé como dos, tres audios, y a uno le gustó, y me dice, pásame el proyecto, total se lo mandé, y luego como dos, tres años después, como dos, dos años después, me enteró que es un ID, de Jack U, o sea de que, o sea de que yo escuché el ID, dije, esto es lo que yo hice, pero pues este güey ya lo llevó como a otro lado, ¿no? Creo que era un ID con Miguel o algo, o sea, grande güey, sí, o sea muy, muy pesado, muy chido, y fue de que bueno, no, este, creo que hubo pedos entre estos güeyes, que ya, ya Q como que se disolvió, no sé qué onda, Diplo si estás viendo esto, y como que ya, esa, esa rola como que no, ahí quedó, y luego de repente, me entero, como otros dos años después, que, ahora la trae a Earl Grime, o sea Diplo se la pasó, a este güey ahora, y pues en ese, time lapse, pasaron por ahí, pues obviamente, este, Diplo Skrillex, eh, otros dos, tres güeyes de ahí, de Matt Decent, pues ya es que, ahí Diplo trabaja con como mil personas, ¿no? Entonces, eh, entonces de repente, es una rola de, de Earl Grime, y en ese álbum, Américo, está ayudándole a Earl Grime, a, como a darle forma, y a como coproducir, coponer como ciertas canciones, ajá, y entonces, esa rola termina saliendo, pero como de una forma muy cagada, como que regresó, ajá, la bola de este lado, otra vez, ajá, y pues ya, de que es su, su rola, eh, se llama, eh, Baby Light Me, Light Me Up, Light Me Up, que es conmigo, este, y, pues bueno, eso es, eso es también, ¿cómo pasó? O sea, hizo así la rola. Exacto, literalmente, dio la vuelta completa, y la otra, que no salió, es un beat, que le mandé a este güey, y este güey, se lo rola a Sia, ajá, se lo pasa a Sia, y, obviamente, hay mucha gente involucrada, todo chido, y termina posicionándose como, la canción con la que abre la película de Sia, ok, que después, no sé si se acuerdan que, la película de Sia la cancelaron, porque, sale, esta, la actriz, Chloe Grace, Chloe Grace, ajá, Chloe Grace, ajá, ella es la actriz, y pues mucha gente se quejó, de que, la, pues la actriz debió de haber sido, una persona que, si sufre de, de que se trataba la, de autismo, ajá, sí, sí, de autismo, entonces, pues mucha gente, se cagó, y la película terminó, no saliendo, específicamente, la primera escena de la película, es donde sale la canción, entonces, de todo el álbum, como esa era la escena, como cancelable, pues, es de todo el álbum, la canción que no salió, no, o sea, era como el intro, era como el intro de la película, y terminó siendo la, pues la rola cortada, chale, de la verga, wey, oh, que triste, pero, pues wey, o sea, por la anécdota, ¿puedes decir que trabajaste con Sia, indirectamente? no, no, a mí me gustó sinconear así, o sea, de que, puedo decir que, de que puse mis, de que hice un beat, en el que de repente, esta morra se terminó trepando, no, o sea, de que es coproducción, pero yo no trabajé directamente con él, claro, hay mucha gente que hace eso, yo no soy una de esas personas, está chido, te lo aplaudo wey, wey, hay que frontear con lo que se puede frontear, sí, exacto, entonces si me dicen de que, o sea, ya en TikTok si pones de que coproduje, ¿verdad? Yo les tengo una pregunta, un pic, ahorita que estamos hablando de agrupaciones, o sea, hay muchos DJs que son duplas, son tres, son cuatro, etcétera, etcétera, para ustedes, ¿cuál es la mejor agrupación que ha tenido la electrónica? Que no sea Daft Punk, Daft Punk sabemos que, ¿de qué lado de la electrónica? Es que es la electrónica general, así general, vamos a dejarlo así. No hombre, es que no hay manera, es más chiquito de la que. Yo Swedish House Mafia. Es bueno. ¿Ustedes? Blink, cuenta como... Date mamá, sí, 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 ¿Los Jonas Brothers? Su último álbum está chido, wey. ¿Sí te gustó el álbum? Está buenísimo, es que wey, cualquier cosa que toca, este... ¿Cómo se llama el productor, wey? Se me olvidó. Perdón, yo tampoco sé. Yo sí sé, es Jumbellion, wey. Ah, ok, claro, wey, está, dice, cada rola dice Jumbellion all over, wey, o sea, es un crack, Ya me acordé que te iba, pero bueno, si quieres... Es más, lo voy a replantear porque hasta me acordé de otro, wey. Ajá. Para ustedes cuál es el mejor, la mejor agrupación de electrónica, dúo, trío, como lo quieran ver. Ajá. Yo tengo dos, Swedish House Mafia y no estoy seguro, pero Zombo y 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 Zombo. Zombo y Zombo y Zombo y Zombo y Zombo. ¿De quién escogerías tú, wey? Este, es que está muy, está muy difícil, wey, la verdad. O sea, es, ahorita me gusta muchísimo Rufus. O sea, ahorita he estado escuchando muchísimos sus álbums. Este, creo que arruinaron un poquito la electrónica porque ahora todo el mundo suena Rufus, pero, bueno, a ciertas canciones de Rufus. Este, yo no hate a la gente que está haciendo música así, está chido el Melodic House. De que nada más, de que, nada más, encuentrense, encuentrense otro intervalo, otra, no sé, otro sonido, otro patch de Zombo. Sí, Este, ¿quién más está muy, muy duro, wey? La verdad es que yo también pensé de Switch House. O sea, eso fue como inmediatamente en mi cabeza. Que yo creo que fueron los que más hicieron comercial todo este pedo, ¿no, wey? Sí. Pues digo, entre esos weyes y digo, ya más como en pedo Product Placement, Dimitri Vegas, like Mike. Es verdad. O sea, a mí no me gusta, pero respeto muchísimo su carrera. Siempre estuvieron en el top uno, ¿no? ¿No? El top 100 de MAG o algo así. DJ MAG. DJ MAG. ¿Importó el top 100 del DJ MAG? Tal vez, o sea, en el lado occidental no tanto, pero en el lado oriental, o sea, literalmente todos los promotores de los antros, o sea, China, Japón, este, o sea, todo ese lado del mundo, sí, no sé si todavía, pero sé que sí importa muchísimo más allá. Aquí es como un Big Dick Fight. Allá sí te pagan más. Si eres de que el número 10 o el número 90. O inclusive te consideran si estás dentro de, si no estás dentro de, es más difícil conseguir tocadas. Oye, ¿y Boombox Carter alguna vez estuvo en ese top 100? Nah. Nunca. Creo que ni siquiera participamos. Ah, ok. O sea, porque te tienes que dar de alta y pedir que voten por ti y así. Sí, hacer una campaña millonaria, güey. O sea, creo que eso fue lo que medio arruinó las votaciones. Sí. Como que de repente ya pasa que, güey, te invito al Tomorrowland, a 10 influencers grandes. Y entonces ya me presionas, pues, güey, qué chingas y puertas. Eso también como que se convirtió en un negocio, digo, donde mucha gente lo ha sabido aprovechar muy bien. Claro. Y esto sí es clasecita de aquí con Tío Your Boy. O sea, el DJ Mag pasó de ser como algo con definitivamente mucha credibilidad, a ser una herramienta para generar dinero, güey. Literal. Entonces, punto que yo, Your Boy, a este X, saco mis rolas de electrónica, house, lo que chingados quieras. Luego hago mi campaña de DJ Mag, güey, y le meto mucha lana, güey. O sea, estamos hablando de, o sea, desde Click Farms, este, influencers, todo este pedo, para como, de que hacer como awareness, ¿no? Brand awareness. Sí. Y te terminas posicionando dentro de, pues el, el top 100. Eso, a mí, ahora, o sea, si yo me gasté de qué? Un millón de pesos, güey. Que ni de pesos, un millón de pesos. Ajá. Si yo me gasté un millón de pesos, güey, la retribución que yo voy a tener de dinero, güey, probablemente va a ser como del 20 plus, de 20, o sea, 20 más. 20 más de lo que. O sea, de que 20 millones de pesos en un año de puros shows, de que allá y allá, y allá, porque, pues es una inversión, a final de cuentas. Sí, literalmente se volvió una inversión. O sea, son DJs peleándose a billetazos para salir a un juego. Sí, Dimitri, pues sí fue el más comercial, ¿no? En mucho tiempo. La verdad es que eso, según yo, es como hasta el 50, güey, del 50 para abajo, no sé cómo se maneje, o cuánta lana tengan que meterle, güey, o cómo está el pedo. Según yo, de que Zed, y Armin Manburen, y Tiesto, y todos estos güeyes, sacan los hits del mundo, güey, siempre han estado, siempre han estado, y digo, siempre van a estar hasta, a Vichy sigue estando, güey, o sea. Qué loco, güey. Oye, ¿a ti te gusta el dubstep? ¿Alguna de este, güey, te gustó? Sí, lo hago. Ah, ¿todavía lo haces? Sí. Para ti, ¿quiénes son los mejores que han hecho dubstep? Skrillex. Sunboy, Skrillex. Sunboy, Knife Party. Knife Party, es que Knife Party era como más, all around, me gusta más Pendulum, de hecho. Ok, güey. Entonces, Borger, Borger también. Cancelado. ¿Cancelado? Cancelado. ¿A poco está cancelado Borger? Creo. ¿Ah, sí? Pues güey, yo no sé por qué, y de hecho Borger fue uno de los... Ah, no, era That Sick. Ah, ya, ya. ¿Quién es Borger? ¿El de Bitches Love Cake? Ajá. Sí, sí. Güey, Borger fue uno de los primeros productores que se aventó a hacer trap, güey, o sea, como por el 2014. sí, sí, está loquísimo, a mí me... Vino un EDC, ¿no? Vino a EDC, güey, fue al Preficenter, güey, sí, 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 no, el vato tenía su label, todo el pedo, no me acuerdo, pero sí, o sea, el vato hizo un team muy cabrón. Yo tengo, yo sé cuál es la época dorada de la electrónica, y desmiéntenme, si no, yo creo que el mero auge de la electrónica fue con Spinning Records. Sí, pues sí, güey, en el mainstream, sí. Güey, está loquísimo ese pedo de que... Pero ya es como... Spinning Ultra... Para mí Spinning fue lo más duro en ese tiempo, güey. Spinning es como la... Spinning Ultra son las disqueras como las Warner Sony, si no es que inclusive probablemente están de que ya... No son parte, sí, ajá, exacto, de que ya son parte. Bueno, todavía hay, o sea, de que la disquera, por ejemplo, la de Tiesto, güey, es subdisquera de Spinning. Ok. Y la disquera de Tal es subdisquera de... Y así te vas, o sea, de que... Así como mucha gente tiene como subdisquera, sus disqueritas como boutique. Claro. Que son como de que subdisquera de Warner, subdisquera de Tal. Sí, siempre te das cuenta y todo acaba en cuatro, güey. Exacto. O sea, si vas haciendo los hilitos y... No tiene nada de malo, güey. No, no, pero... Hablando de las disqueras, güey, mucha gente piensa que nada más pasa en el género urbano, de que las disqueras puedan ser un poco abusivas. ¿A ti nunca te tocó a ti o a alguno de tus compañeros de trabajo que se los chingara a una disquera, güey? Ay, pues probablemente sí, la verdad no me acuerdo. O sea, ahorita de ciencia es cierta, la verdad es que no te tengo una respuesta, pero definitivamente hay gente que le pasa. Creo que el que le pasó fue a Dash Berlin, ¿no? De que ya no puedo usar su nombre. Ah, de electrónica, no, menos ni idea. Hay otro, ¿no? Pablo Londra, mi hermano. Ah, Pablo Londra, ¿es del urbano? Sí, sí, sí. Mi compa. Sí, no, es el pobre carnal, Literal. Algo que quería preguntar, que creo que tú pudieras ser la persona indicada para explicarle a la audiencia, porque nos ha tocado en algunos comentarios, ¿cuál es la diferencia entre un ID y un track? Ah, pues ID es, o sea, vaya, se le denomina ID a una canción que no ha salido, a una canción que está como rolada entre la gente, todo el mundo la toca, es como de que como ID sería como unidentified song, que no significa ID eso, obviamente, pero, o sea, ese es como el significado, ID es literal eso. Yo de chiquito me acuerdo que buscaba ID, ¿quién es este pinche ID? ¿Por qué tiene tantas rolas? Yo me metía a tracklist. El ID o como información de la canción, o sea, el ID de la canción es tal, tal, ¿no? Un número de serie. ID de ID. Hay alguna canción. de esto es como, como la identificas. Sí, Porque la ocasión es que salen con otro nombre, pero el ID, así antes se llamaba, ¿no? De que, antes de que saliera. Ok, ¿hay alguna canción del urbano que sea, de este término ID? ID. Ajá. Pero es que en el urbano no se dice ID. Mico y... Pendejo. O sea, sí, así se llama la canción. Ah, pensé que esa era tu pregunta. No, güey. O sea, que una canción que haya sido... No, o sea, es que en urbano le dicen leaks. Ya. Ah, que no es exactamente lo mismo. Literalmente lo mismo que un leak, güey. Ah, ok, ok, ok. Lo mismo, lo mismo. Ok, ok, pues sí, es como diferente terminología, por así decirlo, pero sí, cuando hablamos con Raven la vez pasada, alguien puso ahí en los comentarios, dije de que tal vez yo no soy la persona indicada para, este, explicar esto, por así decirlo. Y hablando, hablando también, es como un leak, hablando también de la electrónica y de, y de figuras del DDM que fueron masivas, o sea, por ejemplo, Marshmello, no sé si viste que ahorita está también bien metido en este pedo del urbano y hasta sacó un álbum, güey. Sí, claro, sí, sí lo escuché. ¿Tú qué opinas de Marshmello en general? Está chido, está, o sea, él lo conocía antes de que fuera Marshmello, todo el pedo, o sea, fue muy cagado como verde que este güey fue, se fue a la verga, o sea, se fue a la verga y la verdad que chido, y el vato es muy buen pedo. ¿Sí es uno? Es uno. Esa es una pregunta que tenemos en estos episodios. Platícale tu teoría, güey. Sí, es que había, o sea, digo, a ver, es, bueno, pero güey, o sea, bueno, tal vez no es Platón. Justamente agarraron la referencia. Es que esa era nuestra teoría. La referencia, o sea, había una teoría. A ver, chance sí, güey. Sí. Chance sí, no sé. Sí, teníamos la teoría de que tal vez Marshmello era un concepto simplemente. Ándale. O sea, pero no, ya varias personas nos dijeron que sí, es una persona de verdad que ya se pone una máscara. A ver, ya chance cuando es de que a Marshmello in the kitchen, tal vez sí, no sé, ¿verdad? O sea, de que Marshmello, cositas de redes sociales. Y pones a alguien, güey. Chance, o sea, las que no tiene que hablar, güey, Chance probablemente nada más te dará a ser en consumismo de construcción física. Por ejemplo, él fue invitado especial en el Flow Fest y güey lo pusieron. ¿Qué güey? ¿Te gusta 15 minutos? ¿10 minutos? ¿Sacó fuerza regional? Güey, fue entre, sacó J.O.P. ¿Harely Queen? Güey, lo sacó en el Inter de entre Manuel Turizo y Duki, güey. Interesante. 15 minutos. Entonces la pregunta es, Marshmello habrá aceptado solo estar 10 minutos en el Inter. O sea, güey, acaba de sacar un álbum de pelicones, o sea, no, no es cierto, no todas son bélicas, pero. No, no, Urbana. Pero pues, sí, o sea, tiene que la de Turizo, Farruko, con Joe Mico, con Joe Mico, me gustó esa. También tiene una con Anuel, güey, saca una con esta Anuel, güey. Ah, sí. Sí, o sea, a ver, la de Testa chido, ya, yo ya superé ese pedo. Saca de, pinches gringos, de que, ya, güey, gracias a este vato, güey, pinche Harley Quinn, se está haciendo hit mundial, güey, es un sonido mexicano, güey, es un sonido mexicano, de que, o sea, Mazatlán. Sí. O sea, literal, se está yendo a la verga. Sí. Entonces, ahora, güey, a mí se me hace lo más cagado del mundo, neta, cuando de repente me salen TikToks, de que, raza, de que, no sé, unas morras coreanas, güey, haciendo una coreografía, güey, con una rola de que. Fancy. Sí. Güey, güey, eso es, es un vergo, güey. Pero está chido. Sí, está cabrón. el impacto como mundial, creo que es más importante que tu pinche ego de que está haciendo una rola. A final de cuentas, Fuerza Reggio también está ahí, entonces. Claro. Sí. No, no hay, no hay por qué. Y muchas veces son los fans, güey, que dicen, no, güey, pues, ¿cómo va a ser una rola de reggaetón? Creo que sí es Raven, güey. Justo. O sea, que uno de los fandoms más tóxicos es la electrónica, güey, porque cuando se involucra esa parte de la electrónica con el reggaetón o con el trap, es como de no, ya se murió la electrónica, ya se vendió. Ah, digo, yo creo que ya, ya el, ya están muy bien mezclados ahorita, ya si te cagas, estás bien pendejo. Todo es uno, güey. Sí. Ah, la gente que es como que nada más categoriza, ¿no? Sí, tú que estás viendo, eres tú, güey. Sí, que está categorizando y hay reggaetón, es trap y su puta madre. Hace rato estábamos hablando de que, por ejemplo, tú estuviste en el Tomorrowland, ¿no? Te voy a pausar lo más rápido. Ahorita me acabo de acordar, ahorita que dijiste lo de esta Raven, güey, que tiene un punto de razón bien, bien fuerte. En Reddit hay como ciertas comunidades, ¿no? De, de electrónica, ya sea de house, de trap, de dubstep, de esto, del otro aquello. Este, y nosotros como Boombox, pues casi siempre nos publicaban, cuando sacábamos música, en la de Our Trap. Ok. O R-Base Musical, una de esas, ¿no? Y el fandom de la electrónica es súper tóxico, güey. ¿Creen que por escuchar tu canción pueden decir si está buena o no, sin contexto, o de que, o sea, pueden desgarrar tu canción en tres palabras, güey, porque no les gustó, de que, ay, es que estaba más chido esto, hubiera estado más chido esto, y es de que, güey, a ver, hazla tú, pendejo. O sea, es muy real eso, güey. Digo, que ahora eso, ahora es Twitter, pero. Literal, que Reddit también es una parte de que, güey, el anonimato, es lo que permite a poder hablar mierda, güey. Exacto, que también TikTok. Sí, sí, porque tienes alguien que tiene una foto de perfil de Skibri Toilet y te puede decir así. Que te metes a ver al hater, güey. ¿De qué? ¿De qué? Es que no van a topar, güey. No, o sea, ni yo topo, güey. Pues un güey, es como un muñequito que le mama a los muy chiquitos, güey, que es un excusado con una cabeza. O televisiones con cabezas. ¿Qué es el de la rola de Skibri? yo pensaba que sí, pero creo que no tiene nada que ver. ¿Ah, no? No, creo que no. Ah, pues no. ¿Quién sabe, Sí, no, la banda, o sea, el internet ha evolucionado muy raro, güey. Bueno. retomando la pregunta, Sí, sí, güey. Para ti, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles son los mejores festivales de electrónica que hoy en día todavía existen, güey? Es que, güey, el EZ de México es muy cabrón, güey. O sea, tiene muy buena organización, la verdad. O sea, y a ver, cosas que tiene como a su favor versus como el EZ de Las Vegas o el Ultra o todo ese río. Obviamente para nosotros que está aquí, primero que nada. Pero que no, o sea, la manera de llegar al EZ de Las Vegas es un vergo, güey. ¿Está difícil? Es un chingo, güey. Tienes que manejar de que bastante y luego es ese tráfico de, no, pero no de aquí de dos horas o de una hora, güey. O sea, es manejar de que al desierto de Las Vegas, tres, cuatro horas de que ensartado vas a vuelta de rueda. O sea, por ese lado, güey, los artistas llegan en helicóptero, güey, o sea. A gusto. Sí, sí, el verdadero quien pudiera. Sí, 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 Ubercopter. O sea, que el EZ de México no le piden nada al EZ de Las Vegas o de. No, o sea, es diferente. O sea, la producción en el EZ de Las Vegas está muchísimo más perra. Ok. Sí, porque estás en un desierto, güey, puedes hacer lo que se le eche un huevo. Sí, literalmente. Entonces, en cuanto a la experiencia, sí, en cuanto, o sea, en cuanto a la experiencia de estar ahí, ¿no? Y también se acaba a las 6, 7 de la mañana y empieza como a las 6, 7 de la noche. Porque luego, si no, hace un putazo de calor. Sí, es verdad. O sea, y si yo te podía poner el pick de Ordenalos, del mejor al peor, Ultra, EDC y Tomorrowland, ¿cómo los pondrías? Tomorrowland, pues, digo, te fue al de acá y fue la primera edición y fue un, estuvo gente, o sea, no estuvo gente, pero fue un cagadero, güey. ¿Ya? ¿Al de Atlanta? Sí. Y luego el segundo estuvo peor, pero fue por lluvias, entonces. Ah, ok, este, o sea, a mí, digo, también porque he tenido la oportunidad de como venir varias veces, tanto a ir y como a tocar, pues a mí me gusta, yo tengo mucho cariño al EDC de México. EDC, ok. Obviamente. Luego el EDC de Las Vegas, Ultra, nunca he ido. Ok, ok. Entonces no voy a andar ahí como tirando mierda. Que de hecho Ultra hubo alguna vez aquí en México, ¿no? El de Toluca. Hubo una edición de Ultra, sí. cabrón. ¿En Toluca? En Toluca. No iba a haber, güey. No, sí, 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 sí hubo, pero no fue nadie, güey. Ándale. Y literal, nadie fue y fue algo así de que se fue a la verga. No sabía, güey. Había un festival en México electrónica que, güey, para el tiempo que fue, que fue Electric Zoo. Electric Zoo, lo cancelaron porque se aventó. Ah, pero el ISU es de Nueva York. Ajá, lo trajeron. Hubo una edición aquí, güey, que tocó Skrillex, que fue a la par del primer EDC, güey. Justo. Y güey, o sea, de que tú fuiste al Electric Zoo, yo fui a los dos. ¿Qué fue mejor, Electric Zoo o la primera edición de DC? DC, güey, por un chingo. No mames. Pero ahí vi, ahí me tocó y está cagado esto, ver a Dillon Francis. A huevo. Güey, 50 personas en el público. No mames. Literal, güey. ¿Empezando? Pues era de día. Ah, empezando. A las 3 PM. De que recién le había picado play. No, es que, güey, lo empalmaron con Martin Garrix en su Prime. No mames, güey. Y entonces era un escenario al aire libre, güey. Y pues, nadie fue, güey. Yo me acuerdo que ahí me enamoré de Dillon Francis, Güey, que Martin Garrix, qué pedo, o sea, también fue uno de los productores más jóvenes que hemos tenido, ¿no? Que 16 años empezó. güey. Era joven, no recuerdo la edad, pero sí, muy joven, muy joven. Y sigue muy joven todavía, güey. Pues sí, güey, sí empezó a los 13. Pues sí, literalmente. Oye, pero te iba a decir del EDC, siento que el EDC Las Vegas es como el EDC de los EDCs. Sí. Ok. Sí, sí, es que sí, literalmente sí. Tal cual, güey. Sí. La verdad, güey, yo claro que me voy a rifar a este, el que viene de aquí de México. Ok. Está bien perro. 10 años, ¿no? 10 años. ¿Qué opinas de la cartelera del EDC de para hacer los 10 años? O sea, a ver, también no me lo aventé full, güey. Vi que van, o sea, que muchos amigos tocan y mucha gente que nueva y la que chido, güey. Sí. Está chido, güey, o sea. Yo estoy envergado. ¿Por qué? ¿Qué te falta Skrillex? Pues no revivieron a Ditch. ¿Quién dijo? Que no revivieron a Ditch para los 10 años, Mamás. Es que no viene Tupac, güey. En el drama. Sí, no mames. Ya sabemos que se puede, güey. De que se puede, se puede, pero Skrillex sí viene. No, pero por ahí mames, la cartelera se ve bastante bien y lo mezclaron ya muy urbano. Sí, confundió, güey. Sí, 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 sí. Oigan, yo he estado mucho en el idiom, pero también me gustaría preguntarte, o sea, como en la parte, pues, qué será como más pop o más este cantautor, o etcétera. O sea, como creo que nos queda claro tal vez cuáles son las referencias y cuáles son ese camino que te lleva, el camino con Boombox, el camino con productor, etcétera. Pero en este cambio que decías hacer ya para tu proyecto de Your Boy, o sea, tal vez de dónde agarraste o de dónde fue como el tema de que sabes qué? O sea, no sé, tal vez veo a Coldplay con un estadio gigante de luces y eso me mueve a que puedo hacer canciones así, por así decirlo. Claro, güey. O sea, digo, a ver, todo Coldplay a quien lo inspira, güey. O sea, también. Coldplay está muy cabrón, güey. O sea, yo creo que mucha de la inspiración, güey, ha de haber, probablemente, o sea, ahorita no es como a ciencia cierta, ¿no? Pero, o sea, en su momento probablemente fue como el volver a agarrar el piano y como de que aprenderte clocks otra vez, güey. Este, o de que, de mis referentes ahorita, o sea, para lo que estoy haciendo, que no sé si los escuchan, pero de que, güey, eh, Lani, Coldplay, Lau. Lau, que la acaba de abrir un show, como estuvo a abrirla. Güey, la verdad está súper chido. Sí. O sea, estuvo muy cagado porque desde que salió el show, yo le dije ahí a la raza, a los de Worldway, de que, güey, tengo que abrir ese show. Sí. Sí o sí, pendejo, o sea, tiene que pasar sí o sí. Y yo no creo, o sea, a ver, no me vayan a afunar por esto, güey. Yo, yo soy mucho de pensamiento como muy lógico, güey, y la verdad es que yo no soy tanto como de, ah, lo manifesté, sino más bien trabajamos bien cabrón hacia eso, o sea, de que se sacó un álbum con un sonido similar como para que encajara, no para que encajara, pero encajó, ¿no? Ajá. Inspirado muy cabrón en él y pues muchos otros. Este, se buscó, se tocó puertas, eh, se llegó a un acuerdo, ¿sabes? O sea, como que lo hicimos que sucediera. Entonces, súper chido, güey, fue el crowd correcto a quien mostrarle esta música, güey, este álbum, no todas, porque era media hora, entonces tienes que ir medio rapidillo, el popurrí, güey, acá. Sí, sí, sí. Y también no puedes dejar los classics atrás, güey, ¿cómo no las vas a cantar carita bonita, güey? Sí, claro, 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 claro. Este, y, güey, estuvo bien chido, luego también ya conocía a Lau. Ajá. Y, pues, por todo este background de lo que hemos estado hablando, o sea, estuvimos platicando de producción, lo que quieras, y luego le dije, pues yo vi en Los Ángeles, yo tenía un proyecto, se me daba un cartel, y yo sé, ¿cómo? Y yo dije, sí, güey, o sea, este pedo. Le dije, pues yo era el otro vato, güey. Al que deportaron. El pinche deportado. Ah, mexicano. Qué classic mexican. No, pero qué chido, qué chido. Sí, entonces, o sea, el vato sí dijo de que no mames, de que sí, como que escuché que hubo un pedo y la chingada, y creo que en ese momento hubo una barrera de, o sea, que como que se bajó, güey, y pudimos como platicar más amenamente, de, de, como más humano, no tanto como en trato de soy tu fan, y en un momento sí le dije, güey, te voy a decir esto nada más una vez, no quiero ser cagapalo, yo sé que tú sabes que yo lo he vivido, güey, este, pero neta de que tu música me inspira un vergo, estás muy cabrón, eh, todo lo que escribes, lo que produces, güey, que eres un gran compositor, y ya te la voy a dejar de cromar. Sí. Y ya, y es lo último que vas a escuchar de mí, güey, de ese pedo, y ya, ese es el último pedo, ya, chingo, y ya, y luego lo sacaré de after de que adelantro, güey. Ah, qué chingo, ¿a dónde lo llevaste? Ahí en Monterrey, una truquilla me llama El Normal. Ah, pues, llevó a El Normal. Sí, de que ahí lo llevábamos, estaba tocando un compa, entonces, como que, pues, lo recibimos en la cabina, todo el chingón, pero para todo sea como que, es súper buena gente también, o sea, y es bien alivianado, y tenía todas las ganas, y estaba bien dispuesto, y se llevó bien chido con la razón, cero mamón. Qué chingón. Cero mamón, güey. Ay, güey, de que, la que vamos a sacar juntos. ¡Dé, vato! De que, nada, IDs. IDs. Nada, güey, a mí, ay, güey, es que, el último álbum me gustó mucho, tiene una que se llama, Hey Ari, que es una canción acústica del álbum, güey, es literalmente que la menos banger de todas, güey, pero es como una canción en la que se, o sea, de que el hecho de que no busca ser un banger, es como de que lo que la convierte, lo que la hace especial, o sea, de que el vato literalmente se desnuda, güey, o sea, de que todo su, lo que está viviendo, sintiendo, etcétera, etcétera, y de que ese pedo, a mí se me hizo bien fuerte, güey, o sea, al momento de escucharla, está escuchando el álbum, y luego esa, güey, repeat, 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 dije que wow, güey, o sea, qué manera de poderte expresar de lo que sientes, ¿no? Sí, y no pasa tanto, ¿no? Como cuando escuchas un álbum, güey, de regresar y regresar y regresar, es un bonito sentimiento. de que esta es mi fab, y se lo dije, y me dijo su fotógrafo de que güey, también es mi fab, y yo, no estoy solo. Oye, ahorita mencionaste justo este nombre, güey, ¿quién es tu colaboración soñada? ¿Colaboración soñada? Como your boy. Como your boy. Como your boy, yo creo que, o sea, sí me encantaría poder trabajar con este güey, con Lauv, con Lani, hay muchas bandas, Band Camino, hay este, en planos más imposibles todavía, nada es imposible, pero esta sí, 1975. 1975. pero yo sé que algo sí podría, eventualmente, tal vez, echamos muchas ganas y se hacen las cosas correctas, poder trabajar o producir con los integrantes, o sea, no en cuanto a de que vamos a hacer canciones para mí o para ti o para algo, sino como trabajar. O sea, yo sé que ellos también son compositores y productores y todo este pedo, y creo que eso estaría todavía mucho más verga, güey, que de que, ah, pues, sí que una rola juntas. Sí, claro. ¿Qué no va a pasar? Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Never say never. Justin Bieber. Sí, never, exactamente, exactamente. O sea, como que también con 1975 se me hace interesante el caso, porque sí creo que es como una de las últimas, bueno, últimas, pero de las bandas vigentes de rock, por así decirlo, que tenemos en el mundo y que hace estas giras y que es headliner, etcétera, pero también que les estamos dando un título de banda de rock. Conoce un vergo de gente que diría que no es una banda de rock. Exactamente, eso voy, a eso voy justamente, o sea, pero la mucha gente la categoriza en eso y pues realmente, pues, 1975 hace pop o hace hasta cosas un poquito más alternativas, o sea, como rock pop. ¿Quién es el güey este, el que, el vocalista? ¿Mati Healy? No, 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 no se me olvida, güey, no, 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 yo digo. Noel Gallagher. Noel Gallagher, güey. sí, Olliam. No sé si fue Noel o Olliam, pero que decía de que this is shit. El de Oasis. Ajá, sí, sí, Que estaba diciendo de que, de que no mames, rock band de estos datos. Me tocó orinar al lado de Noel Gallagher en el Corona y fue uno de los mejores momentos de mis días, se los juro que yo estaba así de que. Nice cock. Sí, exactamente, exactamente. Hubo un güey que le pidió una foto a Noel Gallagher con una sugera de blur puesta, y yo dije de que, qué huevos. Qué huevos. Ajá, de que. Probablemente ni sabía. O sea, Noel ni se dio cuenta, según yo, pero si el güey es fan y trae una sugera de blur, como que debería de saber, ¿sabes? De que vas a pedirle una foto a Guiñac con camisas rayados, ¿sabes? Ay, güey. Hablando de artistas extranjeros, ¿fueron al Corona? Yo fui. No, yo no. Yo no. Yo fui, yo fui, yo fui. es que como que acabo de caer en cuenta que el Corona fue hace de que dos semanas. Dos semanas. Sí, fue el fin antepasado y el pasado flow. Ya, ok. Sí, 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 güey. Yo mi dinero. Sí, no, no, sí, no. Y también preguntándote como en esta parte del nuevo álbum de Felicidad y otros mitos, o sea, como que también siento de que mucho del contexto del cual tal vez venías anteriormente, siempre hay como una expectativa o una mentalidad de que you gotta drop a banger, ¿sabes? De que tiene que ser un banger, tiene que ser de que hits hard y un drop y chala, chala, chala y que creo que es un mood completamente diferente este tema de ya más composición y transmitir, y quiero escribir esta canción para una persona que fue especial en mi vida y no estoy pensando en que si es un momento que estalla, si no, o sea, tal vez como fue un poquito eso, o sea, el proceso de cambiar switch. Sí, digo, el proceso de composición fue como muy, muy honesto, la verdad, o sea, yo creo que el primer ejercicio de ese álbum, como de buscar un tema que no fuera como de que, que guapo estás de idolatro, de que, o de que me dejaste, o sea, vaya, como no, no tanto en el tema del amor, y como en un pedo más introspectivo, fue la rola de felicidad, güey, que la rola de felicidad, este, fue como que lo que detonó. Esa fue la primera que se hizo. No pensé que querías decir algo. No, no estaba poniendo. Esa fue la primera que salió del álbum. Esa fue la primera que salió del álbum. Y fue el primer sencillo también, ¿no? Sí, pero, güey, justo y fíjate cómo se acomodaron las cosas, este, pero, X. O sea, felicidad sale en diciembre del año pasado. O sea, yo saqué este álbum en septiembre. Ajá, sí. O sea, hubo como un tiempo empezote, güey, donde como que, ahorita, te explico cómo la cagué. Pero bueno, entonces sale felicidad, güey. Felicidad es esta canción como de, de, de self-reflection, güey, donde, de que qué pedo, güey, o sea, como porque no me siento feliz, de que, de que se unió como que, cosas están pasando chido, güey, pero, de que no encuentro, esta felicidad, y, ya después me, me quité la pendeja, idea de que como que la felicidad es, como un, una meta, ¿no? Es de que es como, es un camino, es un camino, o sea, desde que, y de repente vas a estar, de repente no vas a estar. Este, luego sale, como en febrero, o, sí, creo que, o en enero, no me acuerdo, sale Contraluz, que es una canción como que, contando una historia, ajena, o sea, como de una película, o de una, o sea, sabes, como que no, en este ejercicio nuevamente, de como intentar, escribir algo que no sea como de, tú, yo, y el amor, entonces es una canción, literalmente, que trata de, eh, como tú puedes estar con una persona, pero pensando en, en otra, en otra, en la anterior, entonces, o sea, como que, todo el álbum, o sea, durante mucho tiempo, fue este pedo de como, intentar como, componer cosas, diferentes para mí, y, ahorita que, que estábamos hablando de ese pedo, de, de lo de la, las canciones que, de repente tienen como muchos productores, compositores, etcétera, y que está chido, yo por mi, algo pendejo, digo que, lo admito porque, o sea, era mi meta con este álbum, componerlo, producirlo, escribirlo, grabarlo, instrumentos, o sea, todo, porque era mi big, big fight conmigo mismo, de que podía hacer un álbum, yo solo, güey, inclusive había canciones, este, que no salieron, yo, los IDs, los IDs, estamos en el pop rock, los, este, CVs, este, los USBs, los USBs, que, los snippets, puede ser, güey, los TikTok, los TikTok, que había escrito con otras personas, y así, pero yo dije que, no, o sea, quiero que sea 100% yo, pendejamente, porque luego me tardé mucho tiempo, después de Contraluz, no saco nada, como cuatro, cinco meses, ¿por qué? Porque de repente llega el punto, el que dice, ok, ok, ¿cuál sigue? No hay, no hay, tengo, terminaste hasta cambiando las portadas en el proceso, ¿no? Más o menos, güey, o sea, la portada final, yo creo que tuvimos un día antes, güey, o sea, pero en los sencillos, primero algo con inteligencia artificial, luego fue algo de colores, como que el concepto cambió también, porque me tripeé, güey, o sea, me tripeé, y digo, se vale, obviamente te tripeas, güey, y mucho del significado del álbum, como que cambió también para mí, empecé a agarrar un ángulo un poquito más, o sea, en vez de, en vez de hacerlo como de que estos experimentos de composición, lo agarré un poquito más personal, ahora sí, este, y, pues de repente luego, oye, que escribo una brillantina para mi morra, escribo, ahí estaré para mi hermano, escribo Viaja Ligero, también para mi morra, güey, o sea, como que empiezan a salir todas estas canciones que escribo como hacia afuera, pero no, no es como en un amor de romance, es un amor de, de incondicional, o sea, sí, pues como un, un amor hasta fraternal, por decirlo en esta rola en específico, no con mi morra, ahí sí estaría raro. Sí, estaría curioso al menos. Pero en Monterrey no. Sí. No, no, hay que quitar ese estigma. Me encanta que, solito salió, güey, yo no voy a decir nada. Yo también lo pensé, no lo dije. Todos lo pensaron, lo saben, producción también. Pero entonces terminó siendo un poco más personal. Más personal, güey, y toda la producción, ahí sí fue como donde batalló un poco, porque tenía como todas estas referencias, pero también quería como no dejar atrás 100% la electrónica. Entonces fue como un experimento, güey, definitivamente, o sea, para mí como ya terminándolo, sacándolo y como escuchándolo post, creo que es un gran álbum en muchos aspectos, pero creo que es un muy mal álbum en muchos aspectos también. Ok. O sea, creo que... Ya diste ese punto, o sea, de que haces el arte y luego, no sé, seis meses ya después no te gusta. No, sí me sigue gustando. Ok, ok. Sigo pensando que en cuanto a producción es joya, güey, o sea, la producción, yo es a lo que me dedico, güey. Sí, claro. Sé que la producción está muy buena, güey. Me gustan mis melodías, me gustan las letras, me gusta todo ese rollo. Este, estuvo demasiado conceptualizado. Ok. Estuvo demasiado tardado. Ok. Eh, muy separadas de las canciones, ¿no? Ok. O sea, de que como que se perdió. Ok. El hype. Ok. Para mí. Y digo, eso es un error que yo vi ya después. Uh-huh. Y, digo, me gusta admitirlo y verlo como algo, una experiencia de la cual yo voy a aprender. Uh-huh. A futuro, eh, también me gusta mucho, eh, que es un experimento, güey, a final de cuentas. O sea, me gusta que, que no, o sea, que tome el riesgo de hacer literalmente algo por mí. No hacia afuera, o sea, bueno, no hacia afuera de, ah, es que esto va a gustar. Sí, claro, claro. Hay mucha gente, hay muy poca gente proponiendo como cosas así en México. Sí. O sea, es como ese sonido en específico. Y, está bien, güey, o sea, tal vez, no vas a pegar, pero, güey, ya hice mi álbum. Como lo querías hacer. Como lo quería hacer. exactamente. Y, y de que soy súper orgulloso. Y no hago un álbum en como tres años, güey, o sea, para mí literalmente sigue de que, güey, todo el pedo de experimentar, de, ay, güey, me monto en tu beat, güey, o sea, de que, de que ya no quiero tripear de que yo. Ya saqué eso que tenía que hacer y ya soy libre. Exacto, Entonces, como que aprendí en vergo, güey, aprendí mucho y, y el álbum, la neta, algo que sí, digo, si no me conoce la gente, si no me conoces, creo que, eh, en el álbum se pueden dar cuenta, muy cabrón, de, como el tipo de persona, o personalidad que tengo. Este, tengo humor muy de la verga, pero, deep down, deep down, eh, y pues es un álbum que, para mí, güey, o sea, siempre va a ser de que, mi primer bebé, güey. Claro, claro. Entonces, a mí algo que me gusta mucho del, de, como el giro del proyecto y también el álbum, los enseños o todo en general, es como tal vez, la propuesta que está dentro del pop mexicano, como por así decirlo, y ver cómo se puede seguir generando un ecosistema que, como, no sé, siento que pensamos siempre en pop mexicano, y pensamos de Kentalía, o cosas así, como de que, más de antaño, por así decirlo, pero, ¿dónde está la nueva generación pop en México? O sea, como, y digo, hay muchos que lo están haciendo, pero me gustaría preguntarte, tal vez, tú cómo ves el pop mexicano actualmente, ¿en qué estado crees que está? Güey, fuerte, está fuerte, o sea, vamos, quiero como quitar de la ecuación, eh, a, obviamente, a Latin y Umbe, ajá, que son como ya, otro plano, ¿no? O sea, de que ya los veo como, dirían hasta ya se fueron, ajá, de que ya, o sea, ya, ya los veo, bueno, yo, personalmente, los veo como, ya no en emergencia, o sea, bueno, ya no como emergentes, ¿no? O sea, ya son artistas que están mucho más establecidos, este, por ejemplo, tienes a, a León, güey, que acaba de ir a, 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 a Hallows, de a mí, güey, nominado como mejor nuevo artista, sí, de que, güey, qué cabrón, o sea, y este rato también me la electrónica, sí, 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 y pues le metió por fuera de acá, por allá, güey, qué chingón, este, aquí en México, digo, o sea, en Ciudad de México, güey, gente que me gusta, me gusta mucho Nicole Hortz, que es más R&B, este, me gusta Sofía Thompson, sí, sí, ex invitada del programa, mañana tiene show, vayan todos, vayan todos, sí, sí, y de que, bueno, probablemente esto no salga para mí, Sofía te fue muy padre, estoy seguro, qué tal se la pasaron, yo me la pasé muy padre, estoy seguro, este, en Monterrey, güey, también tenemos, hay balas, güey, o sea, hay balas allá, para arriba y para abajo, güey, especialmente en World Wide Stand, todo lo de Honey, Ivana, Bruce es, bueno, Bruce es de Tijuana, pero, pero pues ahí está como, sí, entre México, la operación, la operación, sí, también, güey, Rodri, obviamente, hoy sale la máquina persona, hoy sale la máquina, hoy sale la máquina, ya lo escucharon, ya lo escucharon, qué buen álbum, sí, sí, qué buen álbum, a poco no, yo que produjo un par de rolas ahí, ah, en serio, que produjiste, es cierto, en el de Mene y en el de Ivana, ahí le metimos manita, súper, con Machado, súper, qué genial, lo que genera. Sí, güey, este, pero güey, ahorita el pop, veo un movimiento de pop mexicano, que no, a huevo, es urbano, o sea, veo mucha gente haciendo, como, a ver, tipo, ¿cómo categorizarías de que, lo que hace que un Carl Folk? Sí, es como folk pop. Como folk popero, güey, o sea, como borderline de que, soft rock, no sé, güey, o sea, pero folk, ¿no? Sí, de que hueco. Y creo que a veces se nos olvida que pop, pues güey, no es un género. Exacto, es como un movimiento. Sí, ¿al cual? Como el pedo de que Bad Bunny ahorita acaba de salir, de que... El rey del pop. El rey del pop, güey, la gente está cagadísima, güey. ¿Tú crees que Bad Bunny es el rey del pop? Yo no quiero responder a esa pregunta. ¿Ustedes creen que Bad Bunny es el rey del pop? Bad Bunny es el rey del pop, del trap, del rap, de todo lo que me digas. Michael Jackson o Bad Bunny? ¿Anuel o Michael Jackson? Bad Bunny pudiera ser thriller, pero Michael Jackson no hubiera podido hacer callita. Es que güey, o sea, entiendo como que todo lo que engloba este pedo de que sea el rey del pop, pero la gente a huevo lo va a comparar directamente con Michael Jackson. Y ese es el problema, que no lo están comparando con Michael Jackson ni nada por el estilo, güey. O sea, nada más están diciendo que ahorita, en este momento, este güey está muy duro, güey. Es el más duro, güey. Es el rey del pop. Sí, según el significado del pop del momento puede ser el rey, pero tal vez hace 20 años, güey, el pop era diferente. Porque ya había nació Bad Bunny. Exacto. O tal vez tenía 10, si le sabes, güey. No, porque se llamó Benito, o sea, Bad Bunny, no había nació. Ah, ok, me gusta lo que hiciste. Qué mal estuvo esa. Sí, sí, me di roña, disculpe. Disculpe. No, además la dejamos por tanto cringe que digo, güey. Chale. Oye, tal vez como en closing statements, o sea, como, y yo tratando de preguntar un poquito de, o sea, profundizar un poquito más en el álbum, me gustaría preguntarte, o sea, tal vez, digo, pues es felicidad y otros mitos, pero tal vez qué cosas en este camino, creías que te daban felicidad y ya te diste cuenta que no te la dan. Y yo, no quiero como decirte que las cosas cliché, güey, yo obviamente como, te vas dando cuenta de, a ver, también tú y yo, güey, tenemos ya 31 años, güey, vemos la vida diferente. Pero yo tengo 30. Se corta. Se corta. No pueden saber su edad. Tú y yo que somos de la misma. Tienes 45. Tú que tienes uno menos que yo. Ambos que tenemos 18. Bueno, este, o sea, como que me, me costó mucho tiempo, mucho tiempo, fue mucho esfuerzo, mucho tiempo, este, formular estas canciones, güey, porque pues sí vienen como de, de este punto como muy, de adentro de mí. Y, creo que, o sea, algo que, más que me dé o no me dé felicidad, o lo que, como lo quieras ver, o sea, yo encontré, durante el proceso, que me daban, o sea, me hacía muy feliz poderme, poder expresar estas, o sea, como estas cosas que pasan dentro de mí, de mi cabeza, de mi corazón, güey, o sea, como que me hizo sentirme muy humano, este, después de una etapa de, de como, no iría a sentir nada, pero, sí de, de como, sacarle la vuelta a, de que a terapia, o sea, como de que no, de no estar conectado conmigo mismo, este, vaya, como en ese aspecto, entonces, creo que más bien, terminar el álbum, me enseñó, o sea, bueno, la creación, y la, todo el proceso del álbum, me enseñó, que, o sea, como que soy muy feliz con, todas estas cosas que pasan como dentro de mí, y el poderlas como, expresar, y que la gente se identifique con ese tipo de cosas, creo que es todavía de que, el biggest reward que puede haber, o sea, porque, yo lo hice como en un lugar muy honesto, y si la gente lo, lo escucha, y, y los acompaña, así como, a mí me ha acompañado, güey, de que desde la primera rola, güey, entonces, yo creo que ese es, el cometido, güey, del álbum, güey, literal, o sea, de que, si a mí me sanó, güey, espero que a la gente, lo pueda sanar, pues creo que, con esto podemos cerrar, güey, de verdad, vayan a toda la, un pick, tú tienes un pick, yo tenía derecho a un pick, verdad, güey, un pick, ay, güey, este, un pick, ay, inspirenme, güey, este, qué será, qué será, qué será, bueno, elegir entre, ya sé, ya sé, a ver, bueno, más bien, más que pick, justo hoy, en Instagram puse esto, pero quiero que me den sus, sus recomendaciones, sí, 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 es importante, esto es importante, porque vamos a ganar de nuevo, cuál es, ok, no es un pick, más bien, no es una decisión, como de entre uno y otro, nada más, cuál, no, dónde dan, dónde hacen el mejor taco campechano, de Ciudad de México, Villamelón, cabrón, soy un experto en esta mesa, ya no digan, man, tú eres regio y tú no comes tacos, no, sí como tacos, pero en los Orinoco, no, güey, mucha banda me dijo Orinoco, no, 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 o sea, el mejor taco de Ciudad de México, es otra cosa, es otra cosa, güey, ahorita yo, mi lugar favorito son los tacos La Chula, güey, no sé los tacos, ah, me lo dijeron también, verdísimo, pero qué loco que el mejor taco de Ciudad de México sea de Montemay, no, 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 no digas mamar, no digas mamar, me estás hablando con un experto, creo que la mejor que realizaría de Ciudad de México es La Ramos, güey, exactamente, ¿sabes? o sea, no, no pusieron, no, no, o sea, sí, Villaman, de ahí nació, güey, la campechano, bueno, tú, los Orinoco, ah, real, sí, real, real, o sea, no le sabes, ¿por qué? Sí, sí, ¿ya comiste en el Villamelón? ¿Tú qué piensas? Ya comí, ahí, ahí no comí la chula, claro que probado Orinoco, o sea, soy de Monterrey, obviamente, es una buena idea de TikTok, güey, probando los mejores tacos campechanos de la Ciudad de México, güey, y la rola de fondo, sí, pero vayan a escuchar mi rola, tú probarás la rola, Villamelón, pues, esto no es un ad, ¿tú dirías ese Villamelón? Es que yo, o sea, a ver, yo ya fui a muchos, güey, yo no voy a tomar decisiones, güey, o sea, así como lo de Bad Bunny, yo no voy a responder esa pregunta, yo no quiero que me funen, güey, yo voy a ir y disfrutar mi taco, eso, feliz, sin ser cancelado, y el mejor taco campechano es el que prefiera a usted, ah, andale, y el mejor álbum es Felicidad y Otros Mitos, literal, cerramos con esto, güey, qué mejor manera de cerrar, muchas gracias por estar aquí, güey, abierta la puerta para una segunda parte, y pues vayan a escuchar, por favor, Felicidad y Otros Mitos, y que te sigan en redes sociales, ¿cómo? Como Urboy, Urboy, Urboy en todos lados, Urboy, Urboy, ya lo tienen, Urboy, Urboy, o sea, ya, yo no decidí, pues ya tienen todas las versiones, y nos vemos en el siguiente capítulo, pónganos en los comentarios, qué tal les pareció, y adiós, bye, vamos, vamos, chaval, chaval, ya que rompiste el record de capitulación, chaval,